Hola amiga, ¿cómo estás? Tengo algo que contarte Si me tienes mi confianza, siempre estoy para escucharte Hace tiempo que he guardado un sentimiento que ha crecido Pues creo que me enamoré y no sé si soy correspondido ¿Se lo has dicho? No, será bueno que se entere Tengo confianza en ti, chaparro, tal vez ella igual te quiere Lo sé, pero es distinto, tengo miedo a su rechazo El que no arriesga no gana, tal vez quede entre tus brazos Yo seguiría sus pasos, daría todo por lograr Formar parte de su vida y poderle enamorar Sanaría sus heridas si antes alguien la dañó Se ve que en verdad la quieres, ¿cómo es que te enamoró? Sus bragas, su sonrisa, su piel y su buen humor Se clavaron en mi mente, a perderla tengo temor Conquista la, trátala bien, mientras la sorprendes Los detalles nos encantan, así somos las mujeres Quiero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar Conquista la poca pura, tal vez te pueda aceptar Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar Dime de quién se trata, tal vez te pueda ayudar Quiero decirle que me encanta, no sé qué pueda pasar Conquista la poca pura, tal vez te pueda aceptar Esto es algo complicado, no sé por dónde empezar Dime de quién se trata, tal vez te pueda ayudar Amigo, sabes que quiero lo mejor para ti Tus ojos amor reflejan, nunca te había visto así Sabes, cuenta con mi apoyo, si en algo puedo ayudarte Espero que esa chica no se atreva a lastimarte Solo quiero darle amor, valorarla y respetarla Sé que como imagino nadie más podrá tratarla Siempre voy a cuidarla, quererla es mi prioridad Pero le temo a su respuesta por su inseguridad No tienes nada que perder, abre los ojos Si se hace tu novia pasarán días hermosos Sé que eres sincero, ella cuenta se dará Yo estoy muy segura que no te rechazará Las cosas pueden cambiar entre ella y yo No tengas miedo, el amor solo se dio Sé que cuando se entere, cambiará su actitud Ya dime quién es Esa chica eres tú Mercedes Saucedo Con Joey Zamora Me enamoré de mi mejor amiga Imperio Mental Imperio Records produce Miguel los controles